Este es un símbolo a la conservación cuando los diferentes países acordaron terminar con la caza de ballenas y cetáceos. Bienvenidos lunáticos amantes de los museos y la naturaleza, espero que estés teniendo un día extraordinario. Soy el Lunax y hoy día te quiero invitar a conocer lo que es el Museo Nacional de Historia Natural, ubicado acá en Parque Quinta Normal, y lo mejor de todo es que es completamente gratuito. Y para llegar lunáticos es súper simple, tenemos el metro al lado que se llama igual que el parque, metro Quinta Normal, ustedes salen y el parque lo tienen al lado de forma inmediata, así de simple, fácil de llegar. Ya ingresando al museo nos vamos a topar con tres difurcaciones, la central que es la principal y aquí vamos a encontrar lo que es el esqueleto de la ballena 6 y también exposiciones que van rotando, en este caso nos topamos con la exposición Chinchorro Trascender a la Muerte y luego las dos siguientes entradas que son el mismo camino, estas recorren todo el museo por su periferia y aquí vamos a poder descubrir diferente fauna de lo que es Chile, desde el área sur hasta el área norte. Así que la primera parte que vamos a ir a conocer va a ser la periferia para ver la diferente fauna que hay en Chile y algunos otros datos que podamos encontrar. Y esto que están viendo aquí es una muestra de una roca lunar, para ser específico la número 428 y esta muestra llegó en 1975 al museo y la bandera que acompaña viajó a la luna con el Apolo 17. Lo que vemos aquí son piezas del Milodón, en particular allá vemos lo que es una mandíbula, acá vemos lo que es una vértebra y aquí un pedazo de piel. Todo esto se ha encontrado en el monumento natural de Cueva de Milodón, que se encuentra en la región de Magallanes y la Antártida chilena. Lo que ven acá es una macroeuchemia, se hallaron restos en buena parte de América del Sur, incluidos Chile. Esto alcanzaba hasta 2,5 metros de altura y lo que ven acá en realidad está reconstruido a una escala de 1 a 1. Así es como se vería en su forma original. Algo que me gustó bastante este lugar es que tenemos muestras de piel, entonces podemos meter los dedos e ir tocando la piel de diferentes animales. En este caso tenemos una vicuña, una llama, una alpaca y también un guanaco. Acá nos aparece la altura de los diferentes animales, ganando el guanaco alcanzando una altura de 1 metro 90. Bueno Lunático, y si conoces a alguien que le guste la naturaleza, la taxidermia, los esqueletos de ballenas, compártelo este video para que puedas venir a conocer este museo que es completamente gratuito. Y además recuerda suscribirte al canal para seguir viendo videos así. Miren, acá me topé con algo extraordinario. Esta es una zona de trabajo y aquí están haciéndole algunos arreglos, algunas piezas. Y aquí están todos los artefactos y lo bueno es que tú puedes ver cómo trabajan y se ve bastante atractivo. ¿Quién era este niño? La investigación ha revelado que este niño era un inca de 8 años. Fue ofrendado en la cumbre del cerro al dios Sol hace más de 500 años. La ingesta de chicha más el cansancio por la larga caminata lo habrían hecho caer en un sueño del que nunca despertó. Y aquí por supuesto que nos topamos con el cóndor. El cóndor que es el rey de las cumbres andinas. Este puede llegar a medir hasta 3.5 metros de largo cuando extiende sus alas. O sea, es gigantesco. Y esta hermosa ave la vamos a poder encontrar en la cordillera de los Andes, desde Arica hasta el extremo sur de Chile. Y otro sector en el que también vamos a poder tocar, pero en este caso es el plumaje, es aquí de los pingüinos. Los diferentes pingüinos en la Antártida de Chile. Y también al costado vamos a encontrar una medición de cuánto medía cada uno de ellos. En este caso el emperador es el más alto, alcanzando los 120 centímetros. Bueno, ya hemos terminado con la periferia, así que ahora vamos a continuar con el plato fuerte, que es el escenario central. Así que nos vamos a dirigir al tiro a ver lo que es la exposición Chinchorro y también la ballena 6. Bueno, ¿quién eran los Chinchorros? Fueron clasificados como un grupo precerámico y preagrícola que se dedicaba especialmente a la explotación del mar, denominándolos aborígenes de Arica. Un detalle importante de los Chinchorros es que ellos deformaban el cráneo a través de cintos o tocadas. Y aquí te ponen una réplica de cómo eran. Y esto al apretarlo contra la cabeza, iba deformándola. En esta exposición vamos a encontrar demasiada información. Una de las que más me llamó la atención son los tipos de momificación. En este lado encontramos lo que son las momias de estilo sencillo. Luego las momias de una preparación más complicada. Y por último las momias revestidas con barro. Yo no sabía que existían estas en particular. Lo que me ha llamado bastante la atención de acá, hay muchas réplicas de infantes momificados. Y acá te muestran el proceso cómo es. En la primera está el cuerpo normal, luego hacen toda la extracción de los tejidos. Previamente hacen una limpieza y un rearmado del esqueleto. Luego de eso hacen el relleno del cuerpo con sedimento y fibra vegetal. Luego pasamos a la reposición de la piel. Para posteriormente pasar a un tratamiento exterior del cuerpo. Donde aplicaban una delgada capa de arcilla y diferentes pigmentos. Y luego ya para finalizar hacían una ubicación de la máscara y vestimentas. Bueno lunáticos, y yo creo que hemos llegado a la parte más atractiva acá. Que es donde está presente, como pueden ver, este esqueleto bastante grande de una ballena sei. Este es un símbolo a la conservación cuando los diferentes países acordaron terminar con la caza de ballenas y cetáceos. El esqueleto de la ballena es bastante grande. Es bien llamativo, tiene muchos detalles. Y créanme que hay unas fotografías muy bonitas que se pueden hacer. Es bastante imponente este esqueleto. Detalle súper importante del esqueleto que ven acá, que es completamente original. Esto pertenece a una ballena que se llama sei, o Rorcal boreal. Esta tiene más de 124 años acá este esqueleto. Pero este es un espécimen pequeño. Este es como un jovencito. Los grandes llegan a medir 7 metros más. Pudiendo alcanzar hasta los 20 metros de largo. Y también su peso generalmente llegaba a las 45 toneladas. Por lo tanto, esta es una monstruosidad del mar. Lo que me llama mucho la atención es que tienen como manitos. No sé si las pueden ver, pero como que las lleva al costado y no sabía que eran así. Así que está bastante, bastante atractivo. Y también en el centro, en la exposición central, al lado de lo que es el esqueleto de ballena, vamos a encontrar un sector de taxidermia. Esta palabra viene del griego taxis, que significa arreglo, colocación y dermis de piel. Por lo tanto, se define como el arte de disecar animales para conservarlos aparentemente vivos y facilitar su exposición, estudio y conservación. La invitación está abierta para que vengan a conocer este magnífico museo y sobre todo tomarse una foto acá. Si el video te gustó, déjame un like, compártelo con otras personas que le pueda interesar. De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito, estén muy bien. Y nos vemos en una próxima expedición por la ciudad.